A ver, vamos con un videito de estos que a mí me apasiona, para que ustedes entiendan, ¿ok? Todo esto que ustedes ven, un libro de tapa, tapa dura, donde uno puede... ¡Ah, qué rico huelen estas páginas! Todo esto se está acabando, ¿ok? Todo esto ya pronto va a dejar de existir. La tecnología nos está alejando de las cosas que nos hacen felices, ¿ok? Esto a mí me hace enormemente feliz. Este es un superautor, un monstruo. Debió haber sido premio Nobel, ¿eh? Philip Rapp. Porque hace poquito, no sé, dos, tres años, cuatro años. Yo lo hacía vivo, imagínense ustedes. Porque hace muy poquito. The Part Against America, Philip Rapp. ¿Ni se imaginan lo que es este libro? Es una cosa espectacular. O sea, todo esto se está acabando. Nos estamos, nos estamos liquidando a los seres humanos, ¿no? Con toda esta tecnología. Que claro, es bienvenida, obviamente que es bienvenida. Pero está quitando muchos empleos, nos está alejando de nuestra vida animal. Estamos alejando de ser animales para convertirnos en robots. Yo lo entiendo, es el progreso de la humanidad, ¿ok? Pero ya todo esto se está... estos son uno de los últimos libros que estamos leyendo. No, no mi caso personal. Yo ya soy un hombre de edad. Pero ustedes que son jovencitos ya no van a gozar de estas cosas, ¿ok? Ya esto no lo van a volver a ver nunca más. 24 pesos en Estados Unidos. Acá dice Hire in Canada. Un poquito más caro en Canadá. Es cosa loca. Todo esto se acaba. Todo esto se acaba. De meter la mano, la mano al libro. De tener un separador. De tener enganchado un lapicero para poder hacer anotaciones. Todo eso se acaba. Todo eso se está acabando. Acá tengo marcadores. Para poder señalar cualquier locura que dice el autor. Philip Rath, ¿ok? Un enorme autor. Este es un libro de 450 páginas. Se suena 359. Yo leo varios libros a la vez en la web. 10, 12, 11. Este es uno de ellos. Todo esto se está acabando, ¿ok? Nos estamos quitando las poquitas cosas que nos hacen felices. En este caso particular, el mío, es la lectura, ¿no? Pero ya todo esto se acaba. Para ustedes que son muchachos. Esto ya no va a existir pronto. Muy pronto todo esto. Van a tener que leer este Kindle. O escuchar algo, cosas por el estilo. Todo esto se acaba. Yo soy Miguel de South Beach, Florida. Una verdadera lástima. Dios les bendiga.